Gabriel Soto, Verónica Montes, Sebastián Rull y Michelle González están por estrenar la obra de teatro Una Pareja de Tres. Platicamos con ellos mientras ensayaban. Y como hoy lo haces tú, recabamos algunas de las preguntas más destacadas en redes sociales y las tenemos para acá. ¿Están listos? Tienes que afrontar la realidad. Ana, si sigue siendo mi esposa. Ok. Una anécdota divertida durante los ensayos. ¿Qué es el texto de exigencias de la producción? ¿Olvidarse el texto es divertido? Lo divertido es cuando ya tenemos seguro el texto y empezamos a improvisar y agregar y a quitar y van a ver, si vienen a ver la obra, hay una parte en donde nos quitamos la playera y nos ponemos borrachos y se pone muy divertido. ¿Cuánto tardaron en aprenderse la obra? Pues un mes lo que llevamos ensayando. Lo primero que llama su atención del sexo opuesto. A mí me gustan medio chacalones. Chacalones, tatuajes y con buena pompa. Lo primero que yo veo en un hombre es la pompa. Y me gustan los ojos de la mujer. Qué bárbaro, ¿eh? No, definitivamente su mirada, su sonrisa. Ah, al revés. ¿Les creen? A ver, esta es para Gabriel. La gente pregunta si cerraste el ciclo con tu ex en sensible, como se dice. Este asunto está cerrado. Y en exclusiva para el público de hoy, Gabriel responde. Es un tema que no viene ahorita al caso platicar. Es un tema muy personal, pero sí, ya está cerrado el ciclo. Y ahora viene un bonito juego que se llama el ¿Qué prefieres? No volver a tener nunca más la bonita intimidad o no poderse volver a lavar los dientes nunca más. Yo puedo comer chicle toda la vida. No, la manzana, comer manzana. Claro. No, ya te... Si vivieras en una isla desértica, ¿qué haces? ¿Qué prefieren? Tener por el resto de su vida una nube que transmita sus pensamientos, todo lo que están pensando o estar cargando siempre una bolsa de basura a donde sea que vaya, apestosa. La bolsa. Ay. Que transmita todo lo que yo pienso. Esperamos, aquí imagínate. Directo, sí. Muchísimas gracias. Volvemos al foro con estos guapos. Yeah. Dejes para la mañana.